De que están duros y son los más que tienen No me dan fuerza, a ustedes no les conviene Quieren frontearme, pero no pueden, no pueden, no pueden Muchachos, ¿saben que voy pa'lante? Yo nunca me quito Pónganse brutos y verán cómo los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Ahora paso a llegar a uno de los favoritos ¿Saben quién? ¿saben que voy pa'lante? Yo nunca me quito Pónganse brutos y verán cómo los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Ahora paso a llegar a uno de los favoritos Arcángelate en lo profundo y no se ahoga